Durante ocho semanas este grupo de jóvenes estarán en diversas comunidades generaleñas apoyando en actividades varias y compartiendo con familias de la zona. Ellos vienen desde Estados Unidos y son parte del programa Amigos de las Américas impulsado por la Casa de la Juventud. Haciendo la bienvenida a los voluntarios, los participantes de Estados Unidos, tenemos un grupo de 53 jóvenes de Estados Unidos que están aquí en Costa Rica, van a estar durante ocho semanas aquí en el Cantón, estamos en 24 comunidades y lo que vamos a hacer más que nada se enfoca en el desarrollo de liderazgo juvenil, estamos trabajando con asociaciones juveniles, pastorales también, en cada comunidad anfitriona, entonces ellos conviven con una familia anfitriona y pues hacen actividades lúdicas con los jóvenes, con los niños de la comunidad. Para estos jóvenes venir a Costa Rica es una gran oportunidad de compartir aspectos de cultura, conocer nuevas personas y al mismo tiempo colaborar con las comunidades que les corresponde. Yo estoy emocionada para la experiencia de una cultura diferente y una familia diferente y Costa Rica es un país hermoso y yo estoy emocionada para la experiencia de Costa Rica. Pues ha sido una experiencia muy buena, fuimos en mucho viaje, hay mucho que tenemos que ir en viaje, pero ha sido muy divertido y las personas aquí son muy, muy lindas y me gusta mucho. ¿Qué esperas de esta experiencia? Quiero, quiero hacer amigos que van a ser conmigo para toda mi vida y quiero hacer una, una cultura diferente que no estoy muy segura con y también conocer a más personas. Desde hace seis meses comenzaron el trabajo para buscar las comunidades donde iban a ir estos jóvenes. Yo estoy trabajando desde diciembre consiguiendo comunidades, tenemos, visitamos casi alrededor de 150 comunidades. Ahorita tenemos este, la gran ventaja, digamos la gran, este, como dicen, ¿verdad? La oportunidad de estar trabajando con alrededor de 35 comunidades que van a tener un proyecto. Hay nueve comunidades que van a estar con un minicampamento, este, las otras si van a tener un proyecto y van a tener dos voluntarios en las comunidades. Para mí la experiencia ha sido muy bonita porque es mucho, demasiadamente, digamos, el intercambio cultural que hay, ya que hablamos que son muchos voluntarios extranjeros que están viniendo de, decirlo así, de todo, casi que todo, este, el, de todo el mundo, digamos, hay de toda variedad de, de extranjeros. Entonces, es una experiencia muy bonita porque para mí que ha sido la, digamos, la primera vez que he agarrado un proyecto como este, este, uno conoce gente muy nueva de otros países y la verdad es que es muy, muy agradable el proyecto. Y es que son 24 las zonas que serán parte de esta gran experiencia como es Amigos de las Américas. Más que nada estamos en El Cajón, estamos en El Carmen, El Cajón, Santa Teresa, San Ignacio, Cedral, por ahí estamos también en Pellivalle, Las Delicias, San Jerónimo, tenemos un campamento en San Jerónimo, estamos también en San Pedro, también por comunidades ahí, Santo Domingo, Santa Cecilia, La Fortuna, muchas comunidades, 24 comunidades en total, digamos que para nosotros estamos divididos en Cantón Norte y Cantón Sur, entonces estamos en el sector sur del Cantón. Dos meses de una gran experiencia comenzó para estos jóvenes estadounidenses aquí en Pérez Celedón.